La Policía Nacional a través de la Dirección Policial de Investigaciones indaga en torno a un presunto asalto a mano armada en el que resultó herido Eugenio Huete de 47 años de edad en un hecho ocurrido la madrugada del jueves 20 de julio del año en curso cuando éste se trasladaba de su casa de habitación en San José de la Landa a su trabajo en la ciudad de Choluteca. Se recibió la denuncia al 911, seguro cuando estos casos son transitorios al momento que las patrullas llegan pues no encuentran nada, o sea no encuentran ninguna evidencia, no tenemos registrado denuncias formales a menos que la Dirección Policial de Investigaciones ya la tenga porque es lo ideal que usted denuncie este caso ya sea por un atentado, ya sea, es más, hasta por una amenaza usted tiene que ir a interponer la denuncia, pero sí estar el reporte al 911 y los policías sí anduvieron en el sector pero no hubo detenciones ni hubo otra situación en el sentido. Al interponer la denuncia seguro la Dirección Policial de Investigaciones toma las declaraciones pertinentes, visite el hospital y ve las condiciones de la persona lesionada. Esperemos que esto haya sucedido para que se empiece a documentar este caso y tener más información en relación a estos hechos que bueno, no sólo en ese lugar sino en varios lugares suceden cosas que de repente no es informada la Policía Nacional, es más, hay situaciones que nos damos cuenta por los medios de comunicación y que las personas hacen caso omiso a interponer la denuncia. Cuando hay denuncias es obligatorio que la policía llegue al lugar, vaya al hospital, no sólo la Policía de Prevención y Seguridad Comunitaria sino también la Dirección Policial de Investigaciones para averiguar cuál es la condición del paciente y también averiguar y a tomar las declaraciones pertinentes en esta cosa. Casualmente la Policía Preventiva llega hasta la escena para darle búsqueda a los sospechosos y posteriormente las personas cuando son delitos de orden privado como el robo con violencia, el asalto o de repente el robo de vehículos o lesiones, de repente pues sí tienen que interponer la denuncia y si alguien llama, ya sea un familiar o alguien, la policía está en obligación de ir por oficio y si no quiere denunciar o no quiere dar declaraciones seguro no se toma porque esto es muy criterio muy personal de cada una de las personas y respetamos esa situación. El portavoz de la Policía Nacional mencionó que se está trabajando en la operatividad de prevención en el corredor de la colonia Jutender y Montesillos hasta llegar a San José de la Landa debido a el aumento de asaltos en la zona. Vea mire yo no quiero tocar temas muy dóciles porque hay situaciones que la policía tiene conocimiento y que está trabajando fuerte en un proceso investigativo exactamente en el área de el porvenir hacia abajo. Solo voy a decir eso y que la Policía Nacional está haciendo un trabajo enorme y también tenemos conocimiento de presencia de delincuentes en toda esa zona en el cono sur de Choluteca y el modus operandi que están utilizando y hay que tener sumo cuidado pero hacemos recorridos, Francis, y tenemos también personal de la motorizada asignada a esa localidad, seguro hay que fortalecer más estas operaciones de acuerdo a las denuncias y bueno y le digo bajamos pendiente de las denuncias de los medios de comunicación y lo que nosotros hacemos realmente es reorientar el trabajo operativo a esos sectores priorizados. Nosotros priorizamos los sectores, sabemos de dónde vienen más denuncias, de dónde llama más al 911 y también de dónde más salen denuncias para los medios de comunicación y vamos tabulando esa información y luego el jefe de operación en este sentido desplaza el personal idóneo y las operaciones estratégicas que utilizamos. Eugenio Huete fue interceptado a la altura de Montesillos por sujetos desconocidos que presuntamente le querían robar la motocicleta y al momento de negarse a entregarles el vehículo le dispararon ocasionándole una herida en la pierna derecha con orificio de entrada y salida lo que no complicó su salud. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.